Los conceptivos cutáneos provocan infartos cerebrales. Es más o menos, parece lo mismo, ¿cierto? Tiene que ver con la pregunta anterior. Yo creo, me imagino, que está preguntando por el implante, que es el subcutáneo. Sí, el que se pone aquí, claro. Exactamente, que es una varilla que se coloca, ¿no es cierto?, debajo de la piel en el brazo. Con un fosforito. Es un fosforito, es un palito de fósforo que se coloca debajo de la piel. Sí, la otra vez me lo encontré. Me lo encontré en el brazo de mi... Fuerte, fuerte. De Lara Croft. Abrazar aquí y pillar el fosforito de una cosa intensa. ¿Dónde se te puede quedar tranquilo? Ah, ya, no pasa nada. Es mejor sentir un fosforito que después sentir otras cosas. El fosforazo viene después. Entonces, oye, ese es el implante, el implante subdérmico. Ese implante no tiene estrógeno, por lo tanto, en términos de si aumenta o no el riesgo de trombombolismo, en realidad es bastante seguro. Es bastante seguro. Y uno lo puede usar en mujeres que tuviesen, entre comillas, mayor riesgo de hacer eventos de este tipo de trombombolismo. ¿Dura un año eso, no? No, dura, perdón, el implanón dura tres años. ¿Tres años? ¿Y es qué porcentaje efectivo de efectividad tiene? No, en cuanto a anticoncepción es muy efectivo, es muy efectivo. O sea, te protege tanto o más que cualquier otro tipo de anticoncepción. Ahora, el detalle de ese es que algunas mujeres no están cómodas porque la gran mayoría de las que se lo ponen, fíjate que no molestan tanto, pero cuando se lo ponen, durante esos tres años no hay periodo menstrual, no hay menstruación. O sea, quedan a menor riesgo. ¿Eso es fantástico? Para algunas es fantástico, pero para otras como que no les es algo más. Claro, pierden el ritmo. Más allá del porcentaje siempre recomendable es la abstención sexuana. ¿Usted usa el calendario? ¿Usted usa el método del calendario? La abstención. La abstención. Pero no por gusto. ¿Por qué? La abstención por vicisitudes de la vida. Vicisitudes. Ah, tienes problemas. Bueno, oye entonces, el fosforito, que es este famoso implante, no tiene estrógeno y es uno de los más recomendables. Es seguro, es seguro. Es más seguro. Es seguro en términos de... Pero no es incómodo, a alguien le puede producir alergia, molestia... Fíjate que no, fíjate que no. O sea, si está, si lo inserta alguien que está entrenado, debería quedar bien puesto y sin molestia. ¿Por qué en el brazo y no en otro lugar menos evidente? Menos recurrente. Sí, yo pienso que se ponte todo en la... Como un pecho. No, pues aquí, como la espalda va... Fíjate, es una buena pregunta, pero yo creo que los que desarrollaron el método se dieron cuenta que quizá... Era el lugar menos. Quizá el lugar donde hay más grasa, de repente, no sé, en mi caso más músculo, pero quizá...